Tantos años cosechan Este rapper Amor y Si lo vivió también sintió Amor y Ayer te amaban, hoy te odian Todo acabó en cenizas, discordias De mil favores, solo el que no hiciste Estás en memoria, sin interés, curadero No hay amigo verdadero Nunca traicionen a un guerrero Lea al callejero Ahora suman las consecuencias Ni furia de trueno Quien les dijo que era un fuego El que resbala cae al fuego Entre el amor y el odio No hay un paso, hay una esquina Donde conversan la mentira, la estiria, la intriga Ellos te odian, what te aman, what difaman What se enfadan, what les gusta El drama y cizaña que alimenta muchas almas De tóxicos, muchos delirios Como un alcohólico, neurótico Negativismo me causa vómito Esas personas que te alababan Ahora te degradan Y en tu cara te saludan como nada Esa conducta humana De odiarnos uno a los otros Puñal en tu espalda Fanático rencoroso Y yo, probando finura Me voy metiendo en tu corazón Conmigo no hay duda Mi rap es imparcial, sin condición Personajes impredecibles Máscaras creíbles Síntomas destructibles En vidas ajenas lo viven Tantos años cosechando Amor y odio Este rap es como tú y yo Amor y odio Si lo vivió también sintió Amor y odio Amor y odio Amor y odio Un sentimiento desde niño Amor y odio La ex, la novia y el amigo Amor y odio En el trabajo tus vecinos Amor y odio Amor y odio Amor y odio De su amor El rap siempre mueve Pasión, adrenalina y furor Hay gente que cree odiar Pero lo que hacen es amar Opinan tu vida pa' manipular Se obsesionan y se vuelve fatal Amor al dinero ligero Odio por ser ladrón suelo Odio por ser usurero Odio vender el veneno Amo a su padre Le lleva rencor por pegarle a su madre Y ahora es tarde El odio se ha vuelto incontrolable La envidia de amigo Peor que el odio de un enemigo Mantengo mis filtros Esquivando de sus amigos Te adoran, te quieren Hasta que salgas de la mierda En la cual estabas No puede verte progresar Si tiene más que yo Te empieza a enojear Si ella te amaba Porque hoy te odiaba En toda su alma Sentí repulsión Después de haber vivido Tanta atracción Amor de varios Malsano Amano, amano hermano Le hacemos daño Cualquier fulano Que toque a un paisano No supo nada El amor Ni de su padre Su valor Por eso se enamoró De su pantilla Su color Llevas dos lobos En tu corazón Uno que ataca Y muerde El otro Que armoniza Esa situación Al quien provocó Al odio Por eso Wanda con su manada Atacando Mordiendo todo Tantos años Consechando Amor y odio Este rapper Como tú y yo Amor y odio Si lo vivo También sintió Amor y odio Amor y odio Amor y odio Un sentimiento Un sentimiento desde niño Amor y odio La ex, la novia Y el amigo Amor y odio En el trabajo Tus vecinos Amor y odio 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 Gracias.